Las organizaciones opositoras siguen en el proceso de reestructuración de sus bases de cara a la formación de un bloque único contra Ortega. Obviamente es un proceso complejo, se trata de grupos muy disímiles, hay muchas desconfianzas, pero yo creo que lo importante es que hay disposición a conversar y hablar con todo el mundo, que es la posición de la Alianza Cívica. Ahora, tenemos una parte importante en este proceso de conversación con la Unidad Azul y Blanco que es un movimiento muy importante en esta lucha por el papel que ha jugado hasta ahora y sobre todo por la decisión de que tiene que haber un cambio en la forma de hacer política, en la forma de organizarse y tanto la Unidad Azul y Blanco como la Alianza yo creo que son ejemplos del tipo de nuevas organizaciones que creemos pueden ayudar a que en Nicaragua se dé un cambio en la cultura política. Entonces para nosotros es muy importante el proceso de conversación y de unificar criterios con la unidad. Estamos conscientes de que el tiempo es un factor importante, no podemos pasar eternamente discutiendo y acercando posiciones. Medina indicó que es necesario que se apliquen las reformas electorales de cara a eventuales comicios. Por ahora lo importante es presentar una propuesta que la gente sienta que realmente estamos pensando no en cualquier tipo de elección sino en unas elecciones que nos garanticen transparencia, honestidad y que la gente se sienta segura de que su opinión y su voto van a ser respetados. Si ya Ortega no quiere eso, yo creo que tiene que mirarse en el espejo de Bolivia para comenzar. Pero luego hay otros temas que no los podemos olvidar, está en el tema de los presos políticos. Tenemos que seguir buscando mecanismos para que ahora con la campaña que han comenzado las Madres de una Navidad sin presos políticos, ese debe ser un objetivo de todos los nicaragüenses, un reclamo de todo y tenemos que ver la forma en que este clamor justo de las Madres llegue aquí al vecindario de ustedes y que terminemos con esta pesadilla de tener gente presa solo por expresar una opinión. Y luego el tema de todas las garantías de derechos que siguen siendo violentados. Aquí estamos lejos de que la situación sea normal. Marcos Medina, Noticias 12.